Loewe, Issei Miyake y Leonard Paris presentan sus nuevas colecciones en la Semana de la Moda de París. Confeccionadas durante los meses del confinamiento, a su manera, cada marca encontró un nicho artístico en el que responder a la crisis. Todas se decantaron por una presentación más íntima en lugar de un desfile ante el contexto sanitario en la capital francesa. Loewe optó por un patronaje inmaculado con dramáticos volúmenes en una gama de blancos y con estilismos monocromáticos. Issei Miyake eligió la practicidad y la simpleza. Sus prendas se pliegan y despliegan mediante cuerdas, broches y cremalleras. Y Leonard Paris mezcló deporte y costura para una línea fresca y alegre, un juego de líneas para definir la silueta en sedas estampadas, aunque también vestidos con faldas plisadas en tul e incluso sudaderas.